Hola, mi nombre es Miss Millie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys. En este video voy a estar abriendo a Mila Barrymore de la serie 4 de Rainbow High. Esta muñeca yo ya la tenía desde hace muchísimo tiempo, solamente que no me había dado la oportunidad de abrirla ni la prioridad porque pensaba abrirla ya cuando tuviera un poquito más de muñecas de la serie 4, pero desafortunadamente pues no he podido comprar más. Actualmente solamente tengo a Mila y a Jules, pero vean la caja está súper linda y viene aquí que Mila está enfocada en la fotografía. Por la parte de atrás tiene el artwork súper lindo de las seis chicas de la serie 4 y ven que esta caja es de un solo idioma, está toda en inglés. Actualmente las pueden conseguir en Amazon México y la verdad es que están un poquito elevadas de precio, normalmente están de entre $750 a $890 pesos mexicanos. Y bueno voy a pasar a abrir a Mila y mientras ustedes ven cómo la abro, les comento que Mila es un personaje que no es tan popular, yo creo, de la serie 4, pero a mí me gustó muchísimo su primer atuendo y también cuando salió en la serie me enamoré completamente de ella. Me gusta muchísimo, pero hay algunas cosas que no me gustaron ya teniendo la muñeca en vivo, que igual más adelante se las voy a comentar. Aquí ya saqué la base, voy a sacar su segundo atuendo y sus segundas par de zapatos, que en este caso son unas letras de tela preciosas. Vean aquí está. Y ahora sí voy a sacar la base, la base es de un color rojo, pero es un rojo como quemadito. Oficialmente ella es el color borgoña y así como hemos visto en Shadowhide, esta serie de Rainbow no trae ganchos o perchas, es una lástima, pero no las trae. Ahora voy a sacar el segundo atuendo que venía con cinta, fue un poquito pesado sacarlo, la verdad sí fue un poco complicado, sobre todo porque no quieres o no queremos dañar el vestido. Entonces sí batallé un poquito, aquí lo recorté, pero sí batallé. Igual las botas fueron muchísimo más fáciles de sacar. Y ahora sí voy a sacar a Mila para quitarla de este plástico, solamente voy cortando los plastiquitos. Y de hecho de su cabeza lo único que hago es como que jalarla hacia adelante para despegarla. No les pasa nada, no le tengan miedo, se ve un poco rudo, pero no pasa nada. Aquí está su cepillito también. Y bueno, vamos a ver a Mila de cerca de su carita. Ella, estoy segura de que ella tiene el mismo molde que Margot de Perla. Vean, ella tiene unas sombras súper cargadas. Tiene dos tonalidades, una como que más difuminada y luego glitter rojo más fuerte, plateado. Por la parte inferior también tiene un poco de rojo, pero se ve bastante sutil. Labios rojos, bastante blush. La verdad me gustó mucho el color de sus cejas, son como también rojizos. Sus ojos son entre azul, morado, con un toquecito de rosa, pero son bien claritos. Vean, también ella trae estos aretes que me gustaron bastante, no se los había visto de cerca. Vean, ahí se alcanza a ver. De un lado trae la R en color plateado y del otro lado es la H. De este lado se puede ver su peinado que tiene estos aros plateados entrelazados con su cabello, lo cual me gustó bastante. Aquí está el otro arete que dice H. Vean, lo que me gustó es que en medio tiene como un tipo diamantito transparente. Están muy padres, me gustaron muchísimo estos aretes. Creo que es una serpiente. Parece una serpiente, no sé. No estoy segura si es una serpiente. Con los aretes de las Rainbow pasa mucho que se tienden a caer fácilmente. Estos no, en particular. En el tiempo que yo las estuve manipulando no se le cayeron, porque como que están un poquito más grandes de donde se le mete así. Tiene un poquito el palito más largo. Ok, de segundo atuendo ella trae este top que es muy piker. La tela es como de polipiel. Vean, tiene una R como en el cierre. Y está combinado con color negro. Tiene bastantes detallitos. El cuello es también negro. En cuanto a su cabello, no siento que traiga muchísima cantidad. Trae muy moderada. Tiene dos tonalidades de color. Tiene el burgundy, el borgoña y un poquito de morado. Vean, está un poquito peloncilla. Y la verdad que sí, yo la sentí como que sí le falta un poquito más de cabello. Aunque no trae poco, sí trae una buena cantidad. No es gran cosa, pero hay que lavárselo sí o sí. Vean, su top se pone con velcro. Y ella trae una blusita abajo manga larga de red. Son dos piezas separadas completamente. Vean, está muy linda porque tiene muchos detalles. Tiene estoperoles plateaditos. Por donde pasa el cinturoncito de su top, tiene las agarraderas negras. La falda me encantó. Es pegadita y tiene muchos detalles. También es de polipiel. Pero vean, también trae estoperoles. Y en muchos espacios no los trae. Se le cayeron. Vean, ahí le faltan por la parte de atrás. Y se nota porque ahí quedó el espacio donde está el estoperol. Pero aún así me gustó mucho la falda. Tiene muchísimos detalles. Tiene tres cierres y tiene una hacha también. Las medias son negras, transparentes con la letra R. Estas también me encantaron. Y trae estas botitas que parecen ser planas. Con bastantes detalles. Con plateado, la suela negra con estoperoles. Están muy bonitas. Vean, por el lado se ven súper lindas. Tiene muchísimos detalles pintados. Vean, está muy bonita. El primer atuendo me encantó. Me fascinó. Me gustó muchísimo la forma de la faldita. Porque tiene este volancito. Este volado súper lindo. De segundo atuendo ella trae este vestido. Que no me agrada por completo. Pero es de terciopelo. Bordado. Tiene bordado. Y tiene estos detalles que en la tela tiene los rombitos. Que es como... No recuerdo exactamente cómo se dice este tipo de acabado. Pero en cada esquinita de los rombitos tiene una perlita mega chiquitita. Que por cierto a mí se me cayó una. Y están muy muy chiquititas. Sobre las botas. Las botas son de polipiel también. Están todas bordadas. El tacón es bastante alto también en color de borgoña. Otra cosa que no me agradó tanto es que tiene estoperoles muy pequeñitos. Que cuando tú los manipulas se caen muy fácilmente. A mí no se me ha caído ninguno de las botas. Pero me da miedo. Porque en el vestuario tanto de ella le falta. Y la de Uma que también tiene este tipo de estoperolcitos. También se le cayeron. Entonces me da un poco de miedo. Y bueno a continuación les muestro a Mila con su primer atuendo. Para que la vean completa y a detalle. Está un poquito despeinada porque requiere que le lave el cabello. Pero miren a mí me gustó muchísimo su primer atuendo. Fue mi favorito y lo que me hizo comprarla. Me gusta mucho. Aprovecho este espacio para decirles que tengo Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como arroba missmilli.dolls Y ahora les muestro a Mila con su segundo atuendo. La verdad es que no batallé tanto con las botas. No perdí un estoperol. Lo cual es bueno. También puse sus piezas de ropa, sus botitas y su cepillo. O sea todo lo que vas a tener de Mila. Y de su segundo atuendo a mí me gustan mucho las botas. Son lindas pero su vestido no me encantó. No sé, no me termina de gustar. A lo mejor es por el tipo de peinado que trae. No lo sé. Pero no me gustó tanto. Eso no quiere decir que el vestido sea malo o feo. La verdad es que es bastante bonito por sí solo. Y se siente que está hecho de una buena tela. Y tiene detalles muy bonitos. Tanto el bordado como las perlitas. Eso requiere mucho tiempo. Una de las cosas que no me gustó tanto es que trae como que menos cabello. Su cabello se siente bastante suave. La calidad está. Sin embargo trae menos cabello que otras muñecas que yo tengo. O estoy acostumbrada a que me vengan con mucho cabello. Pero sí siento que le hace falta cantidad. Y además de que viene tirando mucho pelo. Desde que la abrí me di cuenta que estaba tirando mucho pelito. Eso es normal en las muñecas nuevas porque no todo el cabello se queda bien cosido a la cabeza. Pero igual a lo mejor yo estaba súper consciente de cómo estaba perdiendo cabello. Porque trae menos cantidad que otros. Entonces me ponía de nervios. Pero en fin ya le lavé el cabello. Ya se ve mucho mejor. Estoy esperando que se seque. Igual en Instagram voy a poner imágenes de ella para que se pasen por allá. Y bueno la verdad es que yo creo que Mila no es para todo mundo. Sí es muy linda. Aunque no todas las piezas de ropa me gustan. Pero yo en lo particular sí la estoy disfrutando bastante. Los invito a que le den like a este video. Se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Porque así ayudas a que el canal llegue a más personas que les encante y les gusten las muñecas. Ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!